¿Cómo filtramos la procedencia de los 4.000 asistentes por su nacionalidad en un evento de sociedad civil y de negocio? No hemos hecho ningún tipo de filtrado y este es un evento abierto al que vienen todas las personas que trabajan en el sector privado y civil por la ciberseguridad. Esto no es una feria de armamento. No pedimos el pasaporte a ninguno de los asistentes, lo siento.